Ustedes saben que desde ayer damos seguimiento a un grupo de campesinos que fueron desalojados de su tierra en el Ceibo. Ahí ellos nacieron, se criaron, educaron a sus hijos. Hay escuelas, iglesias, colmados, supermercados y hoy el gobierno se quiere adueñar de la tierra de estos campesinos. Lo peor es que no hay una sola autoridad que vaya en defensa de estos pobres campesinos. No hay una voz que le defienda. Ellos decidieron de forma pasiva, pacífica, protestar pacíficamente frente al Palacio Nacional. La policía llegó de una forma arbitraria, comenzó a dispararle, a lanzarle bombas lacrimógenas y respetando que ahí habían niños menores de edad. Muchos fueron heridos, apresaron a varios campesinos, les robaron sus pertenencias, sus ropas, sus zapatos, sus celulares. Sin embargo, el presidente de la república, que supuestamente es tan humano y que es defensor de los pobres, que cada domingo se presenta a un barrio diferente en la visita a sorpresas, no ha dicho esta boca, es mía. Eso da vergüenza que esto le haya ocurrido a este grupo de campesinos que estaba protestando de una forma pasiva y que no estaba alterando el orden público. Es por eso que la comunidad de El Ceibo hoy estuvo protestando frente al Palacio Nacional. Veamos. Como dijo Coco, estoy harto de comer esas cosas con harina, porque estamos fuera de estos 613... Aquí estamos, la caminata de los campesinos. Todo el mundo está bien, pariente de no les pegamos, miren cómo tienen bloqueado todas las interfecciones para que no podamos llegar a la ciudad. Teníamos dos millones de matas de cacao partero, los cientos mil matas de aguacate, dos colmados, y allí primero mandaron como 40 delincuentes a saquearlo a la casa, a sacar joya de prisión, a sacar juego de comedor, a sacar plato, cuchara, nuestro colmadito, y ya usted sabe, y después viene esa contingente policial y militar. Y ahí tenemos el video, por ahí lo tenemos, donde el mismo cubano y se lo sacamos a tiro limpio. ¿Usted cree que eso son formas de un extranjero venir y dotarse de un poder tan grande, de decir que sacó una asociación de su tierra a tiro limpio? Eso nada más se ve en este país y en ese lugar. ¿Qué me pasa, papá? Bueno, ese es el ramado que tiene la asociación de cubanas, porque no estaban los... ... ... y sacar ocho y diez camiones y camionetas de víveres que bajaban para abajo. Allá iba mucha gente, amigos, amigos de nosotros, de esas mismas de ustedes mismos. Y nosotros les dábamos víveres, porque son gente también que están cobrando dos cheles, dos centavos de miseria. ¿Ustedes vengan? Sí, amigos de uno, porque tenemos muchos amigos. Ustedes ven, entonces, esto le hace falta a todos. Nosotros no somos gente de buseros. Lo único que le estamos enfrentando a un César el abusador, o a un Quirino, o a un Pablo Cobar, o no se sabe a quién. Yo no puedo emitir opiniones sin saber seguro. Ahora las señales dan todas esas cosas. A todos. Hablen también del abuso en que fuimos sometidos el jueves a la madurada a los 2 y 30 y de todas las pertenencias que se nos han perdido. Sí, es bueno resaltar eso, señor. Fuimos abusados. Que a las 2 y media de la mañana. Secuestrados. Yo tengo video descalzo que llegué aquí desde el hospital de la Fuerza Armada. Llegué descalzo aquí desde madrugada a las 4 de la mañana. Nos abandonaron allá en el hospital con el pretexto de que ellos nos iban a atender médicamente. Y no fue así porque allá no había una logística preparada, señores, para atendernos. Es tan así que los agentes que estaban despuestos de la guardia allá le dijeron qué van a hacer con esta gente que nos trajeron para acá. No sabemos qué. Y ellos nos abandonaron, nos dejaron allá tirados. Se ha perdido mucha pertenencia al celular del padre. No aparece una bandera que tenía. Porque esa acción no es caso único de la autoritaria del gobierno dominicano. ¿Qué pasa en Yamasá con los terrenos que fueron otrora ocupados por el TSEA en Antóncista? ¿Qué pasa en Yamasá con los terrenos